hola hola soy Olga Castuera y bueno te quiero dar la bienvenida al vídeo del día de hoy como ves te he traído a este sitio tan especial que me encanta venir de me encanta la naturaleza me encanta todo lo verde y este sitio está muy cerquita de casa y a mí me encanta pasear caminar la verdad es que es importante el contacto con la naturaleza ya sea con el mar ya sea con la montaña con el bosque los árboles el verde la tierra todo esto nos ayuda a conectarnos más a estar en armonía a encontrar ese estado de quietud de paz que tanto anhela nuestro ser que tanto nos pide a voces y a gritos y que en la ciudad no podemos conectarnos por lo tanto yo te animo desde ya antes de continuar con el vídeo del día de hoy a que cada vez que puedas salgas a la naturaleza salgas a caminar salgas a a oler a impregnarte de la esencia de los árboles de todo lo verde y sobre todo ahora que llega el otoño aquí en españa todo se vuelve como mucho más con unos colores tierra preciosos y como que hay un ambiente especial a mí me encanta el otoño y dicho esto espero que te guste este sitio quería transmitirte esa tranquilidad que estoy sintiendo además que tenemos un visitante no sé si lo puedes escuchar tenemos un compañero que quiere participar en el vídeo también es un pájaro que está aquí desde hace un ratito haciendo ese ruido tan singular ese canto no sé qué estará queriendo decirnos algo pero bueno ahí lo tenemos yo te quiero hablar de algo que me parece realmente importante que tengamos en cuenta porque es algo que está afectando a muchos de vosotros me escribís cada día y bueno nos afecta en general a todos en alguna parte de nuestra vida como es el tema de la soledad como es el tema de sentir de ese miedo al rechazo al abandono a sentirte solo muchas de mis clientes uno de los mayores principales uno de los principales miedos que tienen es ese es el miedo a ser abandonadas el miedo a que las ignoren el miedo a sentirse solas yo estoy aquí para poner un poquito más de luz sobre este tema ya que bueno en la soledad es una ilusión de la mente es algo que hemos aprendido que hemos crecido con esta creencia de pensar que no estamos separados separados de la gente separados del todo separados del universo cuando tú te sientes y te crees que estás separado es normal que tengas miedo a estar solo porque piensas que sólo estás tú y que si otras personas se alejan entonces ya te sientes solo si no tienes a tu alrededor digamos ese escudo de seguridad de protección esas personas que te arropan uno se siente solo sin embargo yo estoy aquí para decirte que cuanto más miedo tengas a la soledad más probabilidades hay de que el universo te ponga en la situación de que estés solo físicamente para que puedas aprender que la soledad no existe por lo tanto aunque suene irónico y contradictorio el camino más rápido para quedarte solo físicamente hablo es tener miedo a la soledad cuanto más miedo tengas a que te rechacen a que te abandonen eso es lo que va a pasar en tu vida porque es tu creencia es tu miedo recuerda que el miedo también es un decreto un decreto de lo que no quieres pero es un decreto y además es un decreto muy fuerte porque es una creencia sumado a la fe es tengo miedo a que me pase esto pero ese miedo es muy fuerte dentro de mí entonces es lo que estoy vibrando y es lo que estoy creando y al final eso es lo que yo voy a experimentar para ello tenemos que hacer un análisis tenemos que hacer una una sesión de evaluación acerca de qué es la soledad en qué momento aprendimos que yo me iba a quedar solo que me puedo quedar solo y empezar a entender que eso es sólo una ilusión de nuestra mente que la soledad no existe te voy a poner un ejemplo práctico para que puedas un poco entender lo que estoy hablando y es imagínate que tú vas al mar y coges un vaso de agua el mar sabes que es inmenso está lleno de agua si tú coges un vaso de agua y te lo llevas tú crees que ese agua la ha separado del mar verdad pero el agua sigue siendo agua al final da igual lo que hagas con el agua que va a volver a su esencia va a volver a ser agua nunca puede dejar de ser agua aunque a veces parezca que cambia de forma pero el agua es agua al final su naturaleza es la misma y siempre va a volver allí con nosotros es lo mismo tú formas parte del todo de la energía universal hoy atraemos a los animales está genial esto me encanta bueno pues tú formas parte de la energía universal tú formas parte del todo del cosmos el universo es energía y tú es como un vaso de esa energía por lo tanto da igual el aspecto que tenga da igual la forma que tengas tu naturaleza es la misma de la madre creadora de la energía creadora por lo tanto estamos de alguna forma conectados con eso y conectado con todo lo que te rodea todo lo que tú ves con tus ojos todo lo que te está rodeando todo lo que tú consideras tu mundo tu universo está dentro de ti por lo tanto yo siempre digo cómo es posible que puedas quedarte solo si el universo entero forma parte de ti es imposible la soledad no existe solo está en tu mente cuando te crees separado de todo entonces aquí el kit de la cuestión es que vuelvas a sentirte conectado con todo que vuelvas a formar parte a sentirte que formas parte de la unidad que hay una energía superior que te está protegiendo todo el tiempo que te rodea que te abraza que te cuida que te mima porque eso es lo que es realmente entonces tú puedes seguir guiándote por tus miedos enfocarte en la separación enfocarte en la soledad en sentir que estás separado de todo y entonces te sentirás solo te sentirás aislado del mundo o te puedes empezar a enfocar en la unidad en que formas parte de un todo de algo mucho mayor que tú que todos estamos conectados por una red energética y que lo que nos pasa a uno le pasa a todos los demás y lo que yo hago tiene consecuencias en el resto del mundo por lo tanto cuando empiezo a sentirme unida a todo la soledad desaparece ese término desaparece porque me doy cuenta de que todo está dentro de mí todo lo que necesito, las personas, el amor, el cariño, la seguridad, la protección todo forma parte dentro de mí todo está dentro de mí cuando yo me doy el amor a mí misma cuando yo me cuido a mí misma cuando yo me valoro, cuando yo me protejo todo eso, entonces ya no necesito nada externo y de hecho es algo curioso que cuando tú te sientes más segura de eso llegan las personas a tu vida llegan las experiencias agradables te sientes bien con todo el mundo pero aceptas que pueden venir pero también se pueden ir y no pasa nada porque no necesitas a nadie para ser feliz ni para sentirte completa porque tú ya eres completa y ahora pasó una mariposa, me encanta el campo entonces si tú eres completa ¿a qué le tienes miedo? si tú ya estás completo ¿a qué le tienes miedo? no puedes quedarte solo es imposible aunque quieras quiero que reflexiones sobre esto realmente ¿en qué se basa tu miedo a la soledad? ¿a sentirte solo físicamente? entonces es que estás separado de ti mismo tienes tu mente y tu corazón en otras personas o cosas por eso no te das cuenta de quién eres cuando estás dentro de ti cuando estás en el presente cuando estás en tu ser cuando eres acto de presencia estás aquí dentro de mí soy consciente que estoy aquí entonces te sientes completo ya no necesitas nada entonces desaparece el término soledad por eso quiero que cuando tengas ese miedo cuando venga a tu mente ese miedo quiero que lo abraces quiero que le diga gracias pero no voy a estar más solo porque estoy completa estoy completo y empieces a darte cuenta de que estás unido a todo cuanto más medites más consciente serás de esto por eso es tan importante la meditación porque te saca de las creencias de la mente porque te vuelve a conectar con quien eres porque te devuelve a tu origen a quien eres en realidad por eso es tan importante parar tu mente dejar de escuchar esos pensamientos que te asustan y empezar a escucharte a ti mismo esa verdad que está dentro de ti la que te dice que eres uno con todo y entonces te sentirás completo y completa y el miedo desaparece pero no puedes huir de él tienes que abrazarlo dale la bienvenida experimentarlo para que pueda integrarse contigo y que pueda desaparecer porque el miedo solo es falta de luz de conocimiento cuando tienes el conocimiento cuando prendes la bombilla la linterna cuando le das luz a ese miedo el miedo desaparece porque es una ilusión esto es todo por hoy te dejo por ahora espero que te haya inspirado un poco este vídeo nos vemos mañana te mando mucho amor muchos besos y te mando mucha unidad mucha luz para que puedas sentirte uno con todo gracias nos vemos bendiciones gracias 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 Gracias.